Bienvenidos a las noticias de Comarcal Televisión. Es miércoles 21 de noviembre. Muy buenas noches. La región de Murcia, pendiente del agua. El Ministerio ha decidido que este mes no habrá trasvase para regadío. Esta es sin duda la noticia que marca la actualidad del día. El gobierno de España no va a trasvasar agua para regadío. Tan solo lo hará para consumo humano. Dicen que hay daños en un acueducto. La comunidad lo desmiente. Una noticia que coincide con las jornadas sobre saneamiento y depuración de Samur. Atrapada en una tubería, la encontraron desnutrida y deshidratada. En el último mes han abandonado 18 animales en águilas. Hoy un cámara de Comarcal Televisión ha adoptado a Turco, un perrito que buscaba dueño. Este sábado Lorca se convierte en la capital del folclore. Más de 100 participantes en la decimotercera edición del Festival Nacional de Folclore Ciudad del Sol. Nos colamos en los ensayos de la ópera rock Jesucristo Superstar en el Teatro Guerra. Más de 50 actores de toda la región recaudan fondos para el cáncer infantil. En unos minutos se lo contamos. El Ministerio ha tomado la decisión. Deja sin agua del trasvase del Tajo al regadío este mes. Tan solo se aprueban 7 hectómetros cúbicos y medio para beber. El Gobierno de España alega que las lluvias han mejorado la situación de sequía y que hay daños en el acueducto. Unos daños que el Gobierno regional desmiente. Aseguran que no hay ninguna avería en el canal del campo de Cartagena que impida el riego. De hecho, hoy dicen que se estaba regando. Una noticia que no ha sentado nada bien en Lorca, donde se han inaugurado las decimocuartas jornadas técnicas sobre saneamiento y depuración de Samur. La Ciudad del Sol se convierte en foro internacional en materia de aprovechamiento y reutilización de recursos hídricos en un día en el que el agua y el campo murciano se sitúan en el punto de mira. El consejero de Agua, Miguel Ángel del Amor, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, han asistido a la inauguración de estas jornadas. Allí, como era de esperar, han avisado al Gobierno de España. La región necesita agua y, de manera urgente, en juego están los cultivos de invierno. Aquí llueve un poco y algunos piensan que ya no necesitamos agua. Y aquí seguimos necesitando agua en una región que tiene un déficit estructural. El campo de Lorca, especialmente, y lo digo como alcalde, necesita agua. Y yo invito a que el Gobierno de España reflexione al respecto. Pedro Sánchez debe ocuparse de lo importante. Tenemos una población de un millón y medio de habitantes que necesita agua. Y el sector agroalimentario más importante de Europa necesita agua. El sufrimiento de nuestros regantes, que sufrieron hace unos días esa desgracia, esas pluviometrías en la zona de costa, que no pudimos recoger esas aguas. Si hubiera llovido en cabecera tendríamos reservas, pero no las tenemos. Y que además se une, que se quedan sin trasvase. No vamos a poder producir esos cultivos de invierno tan fundamentales para la zona de Lorca y del campo de Cartagena. Unos cultivos que van al 80% a los mercados europeos y que sin ellos no tenemos vida. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este asunto. Un joven de 20 años ha resultado herido en la madrugada de este miércoles. La bicicleta en la que viajaba ha colisionado con un camión en Purias. Los hechos ocurrían cinco minutos antes de las cinco de la madrugada de este miércoles en la RM621 Camino Viejo de Águilas, en la pedanía Lorquina de Purias. Un camión y una bicicleta colisionaban. Hasta el lugar del accidente acudía la Guardia Civil y una ambulancia. Los sanitarios atendían a un joven de 20 años que fue trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca con heridas que aparentemente no revestían gravedad. Ahora os vamos a presentar a Esperanza, una perrita que fue abandonada en Águilas. Un vecino avisó a la policía después de oír varios días seguidos los lloros del animal. Estaba dentro de una tubería, en una acequia. Este no es el único caso de abandono en los últimos días. Vean. Este es el momento del rescate de esta perrita ya bautizada como Esperanza. Estaba asustada dentro de esta tubería. No quería salir. Su cara lo dice todo. Nos dijo un ciudadano que llevábamos varios días escuchando un perro ladrado y todo eso. Y nosotros fuimos allí y estuvimos un rato llamando y llamando y no veíamos nada. Y justo antes de irnos dijimos de meterle la goma esa y el perro apareció en la cabeza y allí lo tenemos. Parece ser que algún depósito tipo aljibe o algo así y en el interior había una tubería y el animal cuando se veía precisado se escondía en la tubería. Ya está en buenas manos. La encontraron desnutrida y deshidratada y aún no saben cómo llegó hasta esa acequia. Siendo bueno quiero pensar que la perra cayó pero es que es bastante difícil que la perra subiera a la zona alta de la tubería y cayera adentro. Yo quiero pensar que cayó pero vamos no descarto la idea de que alguien la tirara así. Tenemos aproximadamente 4 o 5 personas creo a día de hoy a fechas de ahora mismo que la quieren adoptar. Pero no es el único caso de abandono animal en Águilas. Esta mañana ya llevamos 3 animales recogidos, 2 perros y un gato. Y el mes de noviembre llevamos 18 animales recogidos. Este ha sido otro de los cachorros que han encontrado en las últimas 24 horas en Águilas. Aunque por fin ha encontrado casa, se queda con nuestro compañero Cámara. Turco ha tenido suerte pero no hay que llegar a estas situaciones. Tenemos que luchar por una tenencia responsable de nuestras mascotas. Les damos las gracias a nuestro compañero José María por haber adoptado a Turco. Presentado el plan de vivienda regional en Puerto Lumbreras, a partir de ahora los lumbrerenses se podrán beneficiar de estas ayudas. El director general de vivienda, José Antonio Fernández Yadó y la alcaldesa María Ángeles Tunez mantuvieron anoche una reunión con vecinos del municipio para dar a conocer las ayudas del plan de vivienda de la región de Murcia 2018-2021. Durante el encuentro expusieron los distintos programas que incluye el plan, entre los que se encuentran los de ayuda al alquiler de vivienda, ayudas destinadas a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual o el fomento del parque de vivienda en alquiler, entre otros programas. El plazo está abierto hasta el 30 de noviembre para presentar las solicitudes de ayudas para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad y para la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad en viviendas de la región. Este viernes se celebra el Black Friday, los descuentos más esperados de la fecha. Más de un centenar de establecimientos aguileños van a ofrecer ofertas a sus clientes en la fiesta del Viernes Negro. Desde las 6 de la tarde y hasta medianoche, la zona comercial Águilas Centro hacía organizado un evento para la dinamización comercial. Establecimientos decorados, música en directo, productos en la calle, zona de animación infantil en La Glorieta y sorteo de regalos por compra que se sumarán a los descuentos de los más de 100 comercios que participan. Con motivo de esta fiesta se va a cortar el tráfico en la calle Conde Aranda y en la Rey Carlos III para que tanto pequeños como mayores disfruten de manera segura de todas las actividades preparadas. Falta justamente un mes para que se celebre el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad y los murcianos se gastarán una media de 63 euros este año. Las probabilidades de que nos toque el gordo son una entre 100.000. Sin embargo, seguimos jugando porque la ilusión siempre está ahí. Es muy improbable que nos toque el gordo de la Lotería de Navidad. Sin embargo, casi el 74% de los españoles juegan a la Lotería. El número de la empresa, el del bar o el de los amigos del pueblo, opciones que incitan a probar la fortuna. Conocido del bar donde viene siempre. Ven el décimo todos los días y dicen, bueno, no va a ser que toque aquí. A pesar de que las probabilidades de que nos toque el gordo son uno entre 100.000, ¿por qué seguimos jugando? Pues yo creo que es la cultura un poco nuestra, ¿no? De cómo uno compra, también los compromisos, los amigos. Pues tradición. Yo todos los años compro un décimo para la Navidad. La ilusión es el principal motivo, pero también entran en juego otros factores como la envidia preventiva o el por si acaso de toda la vida. Jugamos por ilusión. Porque piensas, ¿y si me tocaran? Si es que tengo muy pocas posibilidades, pero siempre juegas por si acaso. Como mínimo es que te toque, no hay más. Y siempre tienes la ilusión. La esperanza de que la diosa de la fortuna no sonría siempre está ahí. Eso sí, hay que seguir una serie de recomendaciones para evitar que nos estafen. Y lo más seguro siempre es ir a una administración de lotería. Y luego si vas por la calle, pues siempre gente conocida o vendedores de toda la vida. Jugamos a la lotería de Navidad porque a todos nos gustaría vivir ese momento en el que los niños de San Ildefonso cantan los números de nuestro décimo. Y por supuesto, porque la ilusión de que pueda tocar, no la perdemos. 60.000 euros. 52.028. Abríamos el informativo con esta noticia. El Gobierno de España ha decidido trasvasar solo agua para el consumo humano. Lo que el Partido Socialista de Lorca califica de error y de injusticia. Por eso exigen que reconsideren su postura y que sigan trasvasando también para regadío. Deo José Mateos admite que el Ministerio de Transición Ecológica se ha equivocado y admite que deben ser conscientes y reconocer que el mayor problema al que se enfrenta el campo murciano y por tanto el orquino es a la escasez de agua. Los socialistas llevarán una moción al Pleno para exigir más recursos hídricos para la comunidad de regantes de Lorca y para la comunidad del Campo Alto. Piden el apoyo del resto de fuerzas políticas para que el Ayuntamiento pida a la Confederación Hidrográfica del Segura que atienda la petición de la comunidad de regantes de Lorca en cuanto a su solicitud sobre la nueva dotación de agua desalada proveniente de la planta de desalizadora Águilas Guadalentín y a la vez para que se haga todo lo posible con el objetivo de conseguir la dotación de un hectómetro cúbico que reclama la comunidad de regantes Campo Alto. Este sábado Lorca se vuelve a convertir en la capital del folclore. Danzas goyescas, castellanas y estampas lorquinas estarán presentes en la decimotercera edición del Festival Nacional de Folclore Ciudad del Sol. El Teatro Guerra acoge el día 24 de noviembre este tradicional festival. Será a las 8 de la tarde justo después de la celebración de la procesión del Patrón San Clemente. Se van a reunir unas 100 personas. Participan grupos del centro de la península, concretamente procedentes de Madrid y Castilla y León. También vamos a poder ver sobre las tablas del Teatro Guerra estampas costumbristas propias de las provincias de Madrid, Valladolid y la región de Murcia. La imagen del cartel Mozos es obra de Pedro Suárez. Él fue el segundo ganador del concurso fotográfico del Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas que se celebraba el pasado mes de septiembre. Este sábado, recuerden, a partir de las 8 de la tarde, el Patrimonio Inmaterial de España se da cita en el Teatro Guerra. Son varios los grupos que van a participar y que prometen deleitar a todos los que acudan a ver el espectáculo. Va a contar con participantes tan importantes como el ballet folclórico de Madrid, el grupo folclórico Aires Castellanos y, por supuesto, nuestro queridísimo grupo de coros y danzas de la Virgen de la Huerta. Llevamos alguna sorpresa que otra con escenas costumbristas. Este año hacemos una escena costumbrista que tiene que ver con las costumbres de los vecinos de Tercia y de Marchena y también hacemos alusión a la Semana Santa Lorquina. Pues folclore el sábado y un día después 25N, Día contra la Violencia Machista. Y ahora presten atención al dato porque desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, el Cavi de Lorca ha atendido a 341 mujeres, en su mayoría por malos tratos físicos y psicológicos, una lacra que hay que erradicar. Este domingo a las 11 y media comienza el acto institucional del 25N en la Plaza Calderón. Ofrenda floral en Manolito homenaje a las víctimas de violencia de género y después, a partir de las 12 menos cuarto, el Teatro Guerra coge el acto central de esta jornada. Allí se van a realizar diferentes iniciativas con el objetivo de concienciar a la población sobre este daño social. Una de las actividades que se van a desarrollar es la proyección de un vídeo elaborado por el Consejo de la Juventud. Posteriormente, los alumnos del coro del Instituto Ross Giner ofrecerán una actuación musical y se le da entonces un manifiesto por el Día Internacional contra la Violencia de Género, además de entregar los premios del segundo concurso de fotografías de Instagram. Ya les hemos adelantado que el CABI ha atendido a 341 mujeres desde que comenzó este 2018 hasta el 31 de octubre. El domingo se van a nombrar a todas las mujeres asesinadas a manos de un maltratador. El número de mujeres que se han atendido ha sido de 341. El número de intervenciones totales realizadas por el amplio y gran equipo del CABI, donde ya sabéis que se incluyen trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas, ha sido de 1.679 atenciones. Por tipologías de maltrato, el 38,42% ha sido malos tratos físicos y psicológicos. El 31,96% malos tratos físicos, psicológicos y también sexuales. El 25,22% malos tratos psicológicos y el 4,4% malos tratos psicológicos y sexuales. El domingo representaremos una obra de teatro donde se llama Voces Silenciadas y evidentemente vamos a nombrar a todas las mujeres que han sido asesinadas por sus maltratadores. Silorca es conocida a nivel internacional es por su Semana Santa. Los desfiles bíblico-pasionales son reconocidos en prácticamente todo el mundo. Ahora se quiere impulsar la candidatura ante la UNESCO del bordado lorquino de la Semana Santa. Y una de las formas de hacerlo es difundiendo el mayor fenómeno cultural y religioso de Lorca. Esta Casa Comarcar Televisión cada Viernes Santo les ofrece la procesión en riguroso directo. Ahora el Ayuntamiento ha solicitado a Radio Televisión Española que también lo haga para respaldar el desfile bíblico-pasional como impulso a la candidatura del bordado lorquino y su puesta en escena en esta procesión para ser reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Las retransmisiones en los medios de comunicación llegan a un amplio público. Esta es una forma eficaz de difundir la riqueza de la Semana Santa Lorquina y así conseguir que la UNESCO declare el bordado de la Ciudad del Sol como patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo que produce es un efecto de difusión muy grande. Luego también pone en valor el propio bordado porque gran parte de la retransmisión se centra en enseñar. Yo siempre recuerdo esos primeros planos sobre la maravilla del bordado y le dan una difusión, un caché y una importancia muy fuerte. La candidatura sigue su proceso. Desde el año 2014 ya formamos parte de la lista representativa del patrimonio cultural del inmaterial. Ahora falta efectivamente que se formalice ese proceso. Es lento, ahora se han paralizado un poco los procesos, pero hacia el año 2020, hacia el 2022, es cuando posiblemente ya la candidatura de Lorca pueda formar parte de esa lista, que es lo que estamos persiguiendo. Pues precisamente las cofradías lorquinas van a ser galardonadas en los Premios Juventud de la Región de Murcia por la Organización de la Procesión de Papel. Desde hace más de 20 años, más de mil niños y niñas salen a la calle en el mes de mayo para revivir la Semana Santa. Ahora van a recibir el Premio Participación porque muy pocas actividades juveniles en toda la región movilizan la cantidad de niños y jóvenes que participan y se involucran en la procesión de papel. Una tradición que iniciaron los pasos azul y morado para recuperar las procesiones infantiles que se celebraban en la Ciudad del Sol años atrás. Y el que lucirá una nueva capa va a ser el patrón San Clemente, el año que viene en noviembre de 2019. Las bordadoras lorquinas han querido confeccionarla para enriquecer el ajuar de la procesión. La van a ver ahora bordada en sedas y oro, una traza de estilo gótico y presidido por el escudo de la Federación de San Clemente. Los colores, ya los han visto, homenajean a la bandera de la Ciudad del Sol. El trabajo está realizado sobre damasco de seda carmesí, siguiendo las técnicas tradicionales lorquinas de seda matizada y oro al realce y a punto corto sobre un diseño de David Torres del Alcázar. La Federación de San Clemente lleva más de un año trabajando en este proyecto y de forma gratuita, vamos, por amor al arte y nunca mejor dicho. Más de un año es el tiempo en el que la Federación de San Clemente está trabajando en este proyecto y la importancia del proyecto en sí radica, por un lado, en que la Federación quiere ser fiel a la tradición lorquina y además de una forma muy entrañable, porque tenemos que destacar que el trabajo que las bordadoras están dedicando a esta capa es absolutamente gratuito. No podía ser de otro modo, es el patrón de la ciudad y por tanto su capa ha de ser de color carmesí, que es el color del pendón real. Lo que es la capa, el diseño, está inspirado en las capas de los reyes de España, que aunque desde el siglo XIX no se usan, están guardadas en el Palacio Real de Arranjuez, siguen esa traza de castillos y leones. Son las mejores bordadoras del mundo y es un orgullo que el santo patrón lleve en su hombro una capa tan especial como esa. Dentro del proyecto Flechas Rosas orientado a la rehabilitación de los pacientes, de las pacientes con cáncer de mama, el Hospital Virgen del Alcázar ha organizado una charla para este jueves. Cuidado contra el linfedema. Comenzará a las 5 de la tarde. Se trata de la primera de una serie de conferencias y talleres que especialistas del hospital van a impartir para orientar en materia de cuidados y prevención a las mujeres que han padecido o padecen cáncer de mama. En esta ocasión la charla va dirigida a las pacientes que han sido sometidas a masectomías, es decir, extirpación de la mama, ya que durante esta cirugía se suelen retirar los glangios linfáticos de la axila y la capacidad de drenaje a veces es insuficiente, por lo que el brazo comienza a hincharse debido a la acumulación de grasa bajo la piel y produce lo que se conoce como linfedema. Este jueves a partir de las 5 de la tarde el Hospital Virgen del Alcázar ofrece la charla Cuidado contra el linfedema. Con un elenco de medio centenar de actores de diferentes puntos de toda la región ha llegado al Teatro Guerra la ópera rock Jesucristo Superstar. La recodación de la venta de entradas irá destinada a la lucha contra el cáncer infantil. Nosotros nos hemos colados en los ensayos. Vean. El Teatro Guerra será el escenario de la representación de los últimos 7 días de vida de Jesús de Nazaret, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén hasta su crucifixión. La producción murciana Jesucristo Superstar llega a Lorca. El personaje que represento es el de Judas y nada pues aquí estamos preparando todo ya los últimos preparativos ya para empezar esta noche a hacer el estreno aquí en Lorca y bueno estamos un poquito todavía, un poquito los nervios, la tensión de última hora pero bueno de momento va todo muy bien. Aunque eso sí con una renovada puesta en escena con personajes y estilos musicales nunca vistos. Lo que hemos hecho es crear un halo de misterio metiendo personajes nuevos este año, hemos metido a los cuatro jinetes del apocalipsis, hay un ángel y un demonio, un demonio si se había metido antes pero un ángel es la primera vez que se va a ver en Jesucristo Superstar y luego el ballet tiene una propuesta muy innovadora, van a interpretar desde flamenco hasta hip hop. De elenco somos 33 más luego los 5 músicos y el ballet que son 15 más luego todos los que vienen del paso encarnado, o sea vamos a ser un montón. Más de 50 personas componen el elenco de este musical rock que se representa esta semana en Lorca, la recaudación de sus entradas es benéfica. Se destina este año a la Asociación Española contra el Cáncer y va a ir destinado a investigación contra el cáncer infantil. Voces y música en directo que estarán acompañados por la banda del paso encarnado de Lorca. Éxito asegurado. Están viendo la previsión meteorológica para los próximos días en Lorca y comarca. Para este jueves cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, temperaturas con pocos cambios, máximas de 18 grados y mínimas de 8, vientos variales flojos. Después de conocer el tiempo, llega la hora de que apunten los eventos socioculturales que les proponemos para este jueves. En Portolumbreras, para los amantes del deporte y la relajación, de 7 a 8 y cuarto masterclass de yoga en la estación El Esparragal. Y en Lorca, en la víspera de San Clemente, no se pierdan la representación del milagro de la cruz de Caravaca en Lorca. Será a las 8 y media de la tarde en la Plaza de la Estrella. Después, a las 9, subida de las antorchas al castillo. A las 9 de la noche, desde San Cristóbal. Pues aquí termina este informativo. Si lo desean, pueden seguir informándose a través de nuestras redes sociales. Ahora, a los deportes con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Miércoles 21 de noviembre de 2018. Tiempo para repasar lo más destacado que nos deja el deporte en la comarca del Valle del Guadalentín. Lorca, Águilas, Puerto Lombreras y Mazarrón. Y seguimos centrándonos en primer lugar en ese partidazo que se va a jugar el próximo domingo a las 5 de la tarde en el estadio Francisco Artés Carrasco entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Lorca Fútbol Club. Los dos equipos han regresado esta jornada al trabajo. El Lorca Fútbol Club lo ha hecho esta mañana en el Mundial 82. Donde sigue preparando ese partido ante el otro equipo de la ciudad de Lorca. El Lorca Fútbol Club que llega con la única duda de Gorka. El guardameta vasco que sufrió un fuerte golpe en el hombro. El pasado sábado y que le impidió estar ante el Cartagena B. Es la única duda que tiene el técnico Germán Álvarez. Aunque se espera que el guardameta pueda actuar sin ningún tipo de problemas. Recuerden que tanto Vicen como Barrenechea se han recuperado de sus lesiones musculares. Y por lo tanto van a poder ser también de la partida. Al igual que Alén y Portilla que ya han cumplido partido de sanción. No hay favorito claro para este tipo de partidos. Alberto, el joven futbolista del conjunto blanqueazul analizaba la cita para Comarcal Televisión. E indicaba que si hay un favorito este es el Lorca Deportiva ya que llega con una mejor dinámica. No, favorito yo creo que no. Incluso si me tengo que decantar por alguno quizá por ellos. Por bien en dos victorias seguidas. Al final aunque sea el mismo estadio. Pero bueno ellos juegan como locales. Imagino que tendrán más apoyo y demás. Pero bueno al final es un derbi con dos equipos muy igualados. Que no creo que haya favoritos. Igualados como dice Alberto. Igualados como dice la tabla. Y es que tan solo hay un punto de diferencia. Eso sí el club de fútbol Lorca Deportiva por encima del Lorca Fútbol Club. Y es que en los últimos partidos, en los últimos cinco, ha cosechado cuatro victorias. El equipo de Sergio Sánchez ha regresado esta tarde de nuevo al trabajo. Lo ha hecho en el Mundial 82 y con la única baja de Argachá. El uruguayo en la de al izquierdo que se sigue recuperando de sus problemas musculares. Y será duda hasta última hora. El resto todos disponibles. Sergio Sánchez va a volver a contar de nuevo con jugadores importantes. Como es el caso de Zapata, de Villanueva y también de Diacate o Manu Costa. Que el pasado fin de semana ante la Unión estuvieron en el banquillo. Son jugadores a los que estuvo reservando de cara a ese partido que se va a jugar el domingo en el Estadio Artes Carrasco. Rivalidad como decimos entre los dos equipos de la ciudad. El presidente Joaquín Flores sobre todo indicaba que espera ver un buen partido. Que gane el mejor, pero sobre todo que haya respeto. Tenemos la suerte de vivir un partido entre los dos equipos de la ciudad ahora mismo en la misma categoría. Y lo que sí pido desde aquí es que sea eso, que sea un partido de fútbol y que no haya muchas más cosas. Al final aquí nos conocemos todos, todos somos amigos. Al final no deja de ser un pueblo. Y espero que lo tratemos como un partido de fútbol. Pues sobre todo respeto por parte de las dos aficiones. Seguiremos mañana hablando de este partido. También tenemos que hablar del Águilas. El equipo de Gaspar Campillo que va a jugar el domingo a las 5 de la tarde en el Rubial ante Minerva. Paco Tomás ya ha estado realizando las primeras sesiones de trabajo con sus nuevos compañeros. E incluso podía tener minutos en ese partido al que llega el cuadro de Gaspar Campillo con una única baja. Se trata de Javi Méndez que fue expulsado el pasado fin de semana ante el UCAM B. También tenemos que destacar que recupera el técnico alicantino a Javi Piñero que cumplió partido de sanción. El Águilas que espera aprovechar, por supuesto, ese enfrentamiento directo que hay entre el Club de Fútbol Orca Deportiva y el Orca Fútbol Club. Y tenemos que hablar de fútbol femenino porque las chicas de Alicia Burillo regresaron ayer al trabajo pendiente del partido que van a jugar el domingo 12 del mediodía ante Maritín. Será el regreso al Mundial 82, un partido que se va a jugar el domingo a las 12 de la mañana después de una jornada de descanso y después de perder ante Levante B. Las chicas de Alicia Burillo están distanciadas de los puestos que ahora mismo dan acceso a primera B, pero intentarán conseguir un resultado positivo ante un rival directo mañana jueves. Además tenemos que destacar que van a jugar en Pinatala Arena a las 5 y media de la tarde, un partido amistoso ante el Juan Tropidet, un equipo noruego. Y cerramos el asunto de fútbol con esa cita que tienen todos ustedes el viernes a las 6 de la tarde en el Estadio Artes Carrasco. También partidazo, las leyendas del fútbol de Lorca que se van a enfrentar a las leyendas del Real Madrid. Con un protagonista especial, un homenaje que se va a realizar a José Antonio Camacho, uno de los hombres que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid. En total, 577. El que fuera capitán del equipo merengue va a realizar el saque de honor y va a recibir un homenaje por parte de los veteranos del Lorca, así como por el Ayuntamiento de la Ciudad del Sol. Mañana se espera conocer la convocatoria de los veteranos del Real Madrid que estarán aquí en Lorca para disfrutar de ese parte. Un lujazo los veteranos del Real Madrid con los veteranos del fútbol lorquino. Y cerramos hablando de la media maratón Ciudad de Lorca. Recuerden que esta casa es el patrocinador principal, uno de los patrocinadores principales de esa media maratón que va a recorrer las principales calles de la ciudad el próximo domingo por la mañana. La salida será a las 10 y media y tienen que estar ustedes sobre todo pendientes a los vehículos en las zonas por las que va a discurrir esa prueba porque desde las 12 de la noche del sábado se va a poder acceder a la retirada y limpieza de todos los vehículos que estén aparcados en dicho recorrido. No se va a poder aparcar en las principales calles de la ciudad, por lo tanto lo tienen que tener en cuenta a la hora de dejar sus coches aparcados. La prueba se va a desarrollar el domingo 10 y media de la mañana donde van a tomar la salida aproximadamente un millar de participantes. Participantes que van a llegar de toda la comunidad autónoma de la región de Murcia. Esto es lo más destacado en el mundo del deporte. No se muevan porque ahora con nuestro compañero Jorge González en el vértice va a estar el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, Fernando López Miras para hacer valoración y para hablar de proyectos de todo el término municipal y de la comarca del Valle del Guadalentín. Con Fernando López Miras les dejamos. Hasta mañana. Que pasen una feliz noche.